Hola amigos del canal random, soy Fraun y estoy aquí con Pimpinelo para hablaros de una película muy... especial. Dragon Ball Evolution. ¡Dentro vídeo! Tras una breve introducción conocemos a Goku, al que vemos sudando durante su entrenamiento. Vemos un plano detalle de su sudor cayendo en la arena, la cual queda mojada, pero... ¿Y las gotas de sudor anteriores? ¿Esas gotas no mojaron la arena? ¿Se evaporaron? Goku entrena con su abuelo, Gohan. Bueno, la adaptación nos la pasamos por el cipote, ¿verdad? Su abuelo murió cuando era niño. Pero bueno, vamos a hacer pocas comparaciones con la serie porque si no el vídeo duraría 47 años. Si queréis que hagamos un vídeo con las diferencias, dejadme un comentario pidiéndolo. ¿Por dónde iba? Ah, Goku lucha con su abuelo. Y toma ya, error de continuidad. Goku está agarrado a las cuerdas con las manos. En la siguiente toma, está de pie sobre ellas. ¿Ya conoció la técnica de la teletransportación? El abuelo le regala a Goku una bola de dragón por su cumpleaños. Y qué casualidad que Piccolo aparece buscando las bolas, justamente cuando a Goku le han regalado una. Empezamos con las casualidades. Así que, cuando va a casa de Goku no encuentra la bola porque Goku se la había llevado mientras disfrutaba de una fiesta. Piccolo se enfada y como no ha encontrado la bola, destruye la casa con Gohan dentro. Oye tú, Piccolo, sí, sí, tú, tú, ¿qué te voy a decir? Muy listo no eres, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntaste al abuelo dónde estaba la bola antes de matarlo? Aparece Bulma con su radar de bolas de dragón, pensando que Goku tiene la bola que le robaron anoche. La amiga de Piccolo entró en la Capsule Corporation y además de llevarse la bola, el director, para que hablemos bien de la película, nos deja esta toma. Goku le ofrece a Bulma trabajar juntos para encontrar la bola de dragón y ella, tras pensarlo durante unos segundos, acepta. Y mientras lo pensaba, vemos que el mechón azul se ha teletransportado de un lado a otro. ¡Lo hizo un mago! Antes de morir, Gohan le dijo a Goku que encontrara al maestro Roshi que él sabría qué hacer. El Roshi este no parece que esté muy bien de la cabeza, y les dice que hay que reunir las bolas de dragón. Vamos, que eso ya lo sabían ellos, ¡menuda ayuda! También dice que fue él el que entrenó a Gohan. No me cuadran las edades, si Roshi parece más joven que Gohan, ¿cómo coño lo entrenó? Lo lógico es que fuera más viejo que Gohan, ¿no? Al día siguiente, parten en busca de la bola de dragón, y Roshi hace que Goku cargue un montón de trastos encima y le siga corriendo. Roshi dijo que había que darse prisa, que solamente tenían unos días antes de que se produjera el eclipse de sol. Entonces, ¿por qué coño pones a Goku a correr? ¡Ya no hay prisa! El radar indica que a cinco kilómetros hay otra bola, y justo en ese momento caen en una trampa. Yancha hace aparición y les dice que le dará la escalerilla para salir, pero que no será gratis. Cuando se hace de noche, el radar empieza a sonar. La bola de dragón está ahí, bajo la tierra, pero no estaba a cinco kilómetros. ¿Qué pasa? ¡La está paseando un topo! Roshi se cansa de esperar y sale del agujero de un salto. Le ofrece un trato a Yancha, que les ayuda a excavar y se llevará una tercera parte del botín. A Bulma no le gusta la idea, y mientras cambia de plano, vemos que la escalerilla cambia de sitio. ¡Realismo! La bola de dragón está un montículo rodeado de lava. No saben cómo alcanzarla, pero de repente aparecen los secuaces de Piccolo. Los intentan cortar, pero se regeneran, así que Goku parte a uno de ellos en muchos trozos para lanzarlos a la lava y crear un puente. Sorprendentemente, los cuerpos no se hunden en la lava. Ni salen ardiendo, ni se acarbonizan, ni nada. Forman unas plataformas por las que Goku puede pasar sin problemas. Recordemos que el maestro Roshi salió del agujero de un salto. Podría haber ido por la bola de dragón. Pero parece que el guionista se le olvidó este detalle, ¿verdad? No me extraña que luego pidiera perdón públicamente por este guión de mierda. Goku alcanza la bola de dragón, pero aparece Mike intenta quitársela. ¿Pero esto qué es? ¿De dónde coño sale esa tía? La única forma de llegar a la bola de dragón era por el puente de lava. ¿Cómo coño ha llegado? Bulma dice que dentro de dos días será el eclipse. Quedan dos días para el eclipse. ¡Menuda cagada! Cuando están en el agujero decían que faltaban... Cinco días. La luna de sangre eclipsará el sol y hará regresar a Ozaru. Y ahora dice que faltan... Quedan dos días para el eclipse. Desaparecen los días y las noches porque sí. ¡El universo se está replegando sobre sí mismo! No sabemos qué pinta Jancha en esta película. Es un personaje muy forzado. Parece que está para que Bulma tenga una historia de amor y nada más. Pues claro, hay que forzar las cosas. Mira, como ese extra de ahí. Sí, sí, mira, mira. Tú, que estás mirando fijamente a cámara. Llegó la hora de enseñarle a Goku el Kamehameha. Sí, una técnica muy poderosa que en esta película sirve para encender velas. Y sí, amigos de Latinoamérica, sí, lo voy a decir. ¡Onda vital! Mai, disfrazada como Chichi, se lleva la bola de dragón. Goku y los demás le persigue. Pero Mai dispara, creándose un muro de fuego. Pero Goku, como es muy valiente, lo atraviesa. ¿Muy valiente o muy tonto? ¿No se supone que saltas más que una persona normal? ¿Por qué no lo saltas? O mejor aún, ¿por qué no lo apagas como hiciste antes con las velas? Goku ataca a la Chichi equivocada y Mai le dispara, consiguiendo así escapar. Por cierto, veo que escapa por el patio. ¿No había apagado Goku todas las velas de los faroles? Y sí, alguno dirá, el que es otro patio. ¡Pues no, amigo hater del canal Random! ¡Es el mismo, el puto mismo patio! ¡Mira! Goku está muy mal, pero Roshi no lo va a dejar morir. Para ello, usa el Kamehameha para salvarlo. Bueno, además de servir para encender velas, también sirve como Electroshock. A partir de ahora, enseñarán el Kamehameha en la Facultad de Medicina. Goku y compañía llegan para impedir que Piccolo pueda invocar al dragón y pedirle tener el poder necesario para gobernar el planeta. Pero no era ya Piccolo lo suficientemente poderoso para eso. Encima, casualmente, en el momento en el que se va a enfrentar con Goku, se forma el Eclipse y Goku se transforma en Ozaru. ¡Qué inesperado! Ozaru mata al Maestro Roshi y Goku consigue volver a su forma humana. Fijaos en un detalle. La escena, volviendo a su forma original, es igual que la de su transformación, pero puesta a marcha atrás. ¡Han reciclado la escena y la han puesto a marcha atrás! ¡Cutrerío bol! ¡Por Dios, por Dios, cómo se puede ser tan cutre! No queda todo ahí. Al transformarse en Ozaru, tenía el kimono abierto y estaba sin camiseta. Pero, al volver a ser Goku, tiene de nuevo la camiseta y tiene el kimono perfectamente puesto. ¡Por Dios, es que ni aposta se hace peor! Comienza el combate con Piccolo. Goku empieza a disparar sin parar, sin preparación ni nada, y todo le sale a la primera, cuando antes tenía que intentarlo muchas veces. ¡Qué casualidad que ahora sepa controlarlo todo perfectamente! Goku derrota a Piccolo haciéndole un Kamehameha. Pues ya era hora de que se usara para lo que es. Pero eso sí, con efectos especiales cutre de cojones. ¡Qué vergüenza, por Dios, si estos son los efectos especiales predefinidos del Sony Vegas! Y como el eclipse es muy listo, se va casualmente cuando han derrotado a Piccolo. Y hablando de Piccolo, al final no nos enteraremos de cómo logró escapar de su encierro. ¿Será que el guionista no daba para más ideas absurdas? Goku invoca al dragón y pide que le devuelva la vida a Muten Roshi. El dragón, que por supuesto no se parece nada al original. Bueno, como a todos los personajes, para no perder la costumbre. No vaya a ser que le pase algo porque algún personaje tenga algo que ver, ¿verdad? ¿Por qué resucitas a Roshi, que lo acabas de conocer, y no resucitas a tu abuelo? ¡Por Dios, resucita a tu abuelo! ¡Mal nieto! ¡Fin! Espera, que hay una escena por crédito, y no es Samuel L. Jackson. ¡Anda! Piccolo sigue vivo y le cuida una tía random que le tapa con una manta. Y le pone paños de agua caliente en la cabeza. ¡Ah! ¡Qué puta mierda! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡No! ¡Sácame de la vasija, joputa! Recordad, si queréis que hagamos un vídeo acerca de las diferencias entre los personajes originales y los de la película, pedidlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Ent. ¡Gracias!